Yo creo que uno lo ve, primero, una satisfacción muy grande presidir, digamos, el Comité Circuito de Cuyamaquena del Radicalismo y segundo, creo que hoy el partido ha cambiado mucho, ha ido cambiando en función de lo que ha ido la historia de la Argentina y creo que hoy está en un momento de transición en el cual le cuesta ayornarse, si quiere, a los nuevos tiempos, digamos, donde la sociedad cambia bruscamente por ahí, va buscando su mejor vida, digamos, y el partido trata de acomodarse a eso, sin ninguna duda que es una estructura grande, para moverla y consensuar es más lerdo, digamos, de los movimientos sociales a veces que se dan, pero bueno, creemos que nuestra ideología está vigente, creemos que hay que seguir defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social, con lo cual creemos que esos valores todavía están vigentes y por lo cual el partido tiene la razón de ser y seguir existiendo y muchas más causas, digamos, las causas de los desposeídos, sí, habiendo desposeídos en este país y la pobreza, con lo cual el radicalismo tiene razón de seguir existiendo. Javier, creo que en la última nota hablábamos, si bien falta mucho para hacer elecciones, pero a nivel provincial ya se va vislumbrando que hay varios candidatos desde el partido radical, yo no estoy hablando de la fórmula que hoy integra el partido radical, que es cambiemos, con la colección cívica, radicalismo y el pro. ¿Hoy vos creés que en Córdoba no hay unión dentro del radicalismo? Creo que como lo hemos ido manifestando, creo que llegado a momentos de las elecciones y pasado, como hablábamos, seguramente en el último semestre del año ya va a estar el debate mucho más planteado frontalmente y yo hoy por hoy creo que el radicalismo va a tener una oferta dentro del radicalismo de dos o tres personas, que de ahí tiene que salir un candidato y de ahí proponérselo al espacio Cambiemos para que esa persona que salga del radicalismo encabece la fórmula de Cambiemos en la provincia de Córdoba. Es decir, ¿ese es un deseo desde el radicalismo o por lo menos desde tu punto de vista? Yo creo que es, más allá de un deseo desde el punto de vista personal, se está hablando como una manera de trabajo, digamos. Yo creo que todos están apuntando a eso, que el candidato de Cambiemos en Córdoba debe salir del radicalismo. Ahora, a nivel nacional, recién citabas Cambiemos, hoy el país, uno lo ve a nivel nacional, situaciones de crisis, situaciones de movimiento, al otro día hubo un paro. ¿Tiene voz y voto radicalismo, vos creés, para decir, bueno, a ver, nos juntemos con el gobierno, no digo para ni juzgar ni criticar, simplemente para aportar alguna idea para seguir adelante con estas situaciones que hoy se plantean, especialmente, como vos decías, con los más desposeídos. Sí, hay reuniones, hay espacios de debate. El presidente del partido a nivel nacional, que es el gobernador de Mendoza, está integrado en una mesa política, digamos, del gobierno nacional, y es allí donde debaten las estrategias y los avances de la política del gobierno. Bueno, sin ninguna duda que si vos me preguntás, como vos lo preguntás, a mí me gustaría que existiera mucho más debate dentro del espacio de Cambiemos y que lleváramos acordados mucho más los pasos que lleva adelante el gobierno. Pero bueno, está dado de esta manera en este momento, creemos que en aquel momento, cuando nosotros en Guadalupechú el partido decidió conformar Cambiemos, creemos que seguimos creyendo en esa postura, creemos que era importante armar Cambiemos en aquel momento, y hoy creemos que le dimos una oportunidad a la sociedad para que eligiera un cambio de rumbo, o lo eligió, y hoy, bueno, el camino está siendo no de lo mejor, digamos, es complicado, pero bueno, creo que se va mejorando paulatinamente. Digo, un camino sinuoso por una cuestión de que a veces uno está en contra, digamos, de lo que tiene que ver con el gobierno anterior, con el tema de lo popular y demás, ¿no? Pero hoy también estaba viendo, Craig hizo un comentario ayer, bueno, de que no está muy conforme con el gobierno, aquí mismo en Vicuña Maqueno, un encuentro de productores lecheros, una situación de crisis de pequeños y medianos productores, es decir, como que es general, que va más allá de aquel que hace paro porque quiere paritaria, sino que también se suma a la necesidad de los productores. No, no, ahí hay, ahí hay, las economías regionales claramente están teniendo un problema, básicamente, si lo llevamos al local, la lechería, el cerdo, está teniendo problemas por los precios del maíz, los precios en dólares de los concentrados, y los precios, digamos, de peles de soja, básicamente, que son los insumos, digamos, y también hay insumos, digamos, del tambo, tiene insumos como la electricidad, el alto costo de la electricidad. Pero bueno, yo creo que ahí, digamos, yo creo que estamos en una meseta, hoy estamos en una tormenta, si se quiere, negativa, pero lo que viene, así también como estamos en un momento, en un sector como el porcino, donde hoy no hay casi consumo, hay poco consumo, pero claramente está todo el mundo manifestándose de que el consumo va a crecer este año, entonces, per cápita, entonces creo que las expectativas futuras son importantes. Pero más allá de eso, creo que, bueno, que hay que ver como que en este momento estamos circunstancialmente pasando por esta crisis, entiendo que el ajuste ya está, lo que va a haber son los coletazos, sin ninguna duda, estos son coletazos, digo, el ajuste en sentido de la devaluación que existió por el precio del dólar que se cambió, digo, creo que, y yo no voy a ignorar que aquí a los que más les va a seguir pegando va a ser al estamento del asalariado, y todo aquel que recibe un sueldo, sin ninguna duda, este ajuste o esta devaluación va a seguir en los próximos meses castigándolo. Creo que lamentablemente en este escenario hemos perdido mucho tiempo en controlar los grupos de poder, claramente fue una manifestación de los grupos económicos y grupos de poder, donde al gobierno lo hicieron trastabillar, más allá de las circunstancias externas, digamos, claro, cuando Estados Unidos movió su tasa, su tasa de interés nos repercute, hoy nos va a seguir repercutiendo, digo, Estados Unidos hoy tiene un conflicto con China y hoy la bolsa y el dólar volvió a moverse, creo que estas son las circunstancias, digamos, de que el mundo externo al gobierno nacional no lo está acompañando. Estamos hablando del radicalismo en sus 127 años, ¿qué crees vos como joven, seguramente hoy trabajando al frente a nivel local, que hubiese dicho don Alfonsín, Ricardo Alfonsín? Y estaría muy crítico, digamos. Pero yo creo que como gran demócrata, Alfonsín hubiese apostado a seguir dialogando, a seguir construyendo. Creo que plantearía las cosas con mucha fuerza, todo este, por ahí, punto de vista distinto que podamos tener con la conducción del gobierno nacional, pero en un marco democrático, en un marco de diálogo y en un marco de construcción política. Pero además, no solamente para el gobierno, sino a nivel de país, buscando consensos con las demás fuerzas políticas para tener política de Estado, para seguir fortaleciendo la democracia. ¿Vos crees que en un futuro desprenderse del PRO o desprenderse de Cambiemos el radicalismo tiene líderes como para volver a ser el partido que sea la Unión Cívica Radical, acompañando, pero no excluido, en una situación que de alguna manera lo lleva también a verlo distinto el radicalismo? Yo no creo que... Yo no lo pensaría de esa manera, Roque. Yo no lo pensaría de una manera egoísta el radicalismo. Yo creo que el radicalismo tiene que seguir pensando en construir un país mejor, en seguir dándole la mejor oferta electoral a la sociedad, y de intentar que cada compromiso que se tome en un acuerdo político, sea electoral, cumplirlo de la mejor manera. Y siempre buscar en este flagelo de consolidar la democracia y que cada vez en esta Argentina existan menos pobres. La última pregunta, y tiene que ver con lo local, ¿hay algo ya, movimiento, para el próximo año, si me falta mucho todavía, local o provincial? Falta mucho y no falta... No falta mucho, sí. Y no falta tanto. Falta mucho y no falta tanto, ¿no? No, yo creo que... O sea, a ver, es lo mismo que en el nivel provincial, digamos. Hay algunas cosas que también para el juego político no se saben, digamos. ¿Cuándo van a ser las elecciones a nivel provincial no se saben? Con lo cual eso marca también los tiempos. Pero el segundo semestre del año comienza a ser en el cual se empiezan a hablar... A mover la ficha, ¿no? Sí, a mover, a hablar. Creo que cada uno que tenga aspiraciones va a empezar a caminar, va a empezar a comenzar a dialogar para generar consensos, para llevar adelante su candidatura. El radicalismo en sí como partido lo que va a tener un camino a hacer en este segundo semestre es ya comenzar a trabajar en una plataforma de gobierno o por lo menos en los puntos, en los ejes de lo que debe ser la futura plataforma de gobierno para la próxima elección municipal y a llevar adelante en los cuatro años que vienen, después del 2019. ¿Se habla en los pasillos políticos que por ahí llegan a nuestros oídos de que puedan haber dos o tres candidatos o dos o tres personas que tienen ganas? Tendrán que ir una interna, seguramente. Si existiera más de una que tiene intenciones de ser candidato, sin ninguna duda que el proceso, se elegirá dentro del proceso, digamos, primero dentro del partido y si no hay consenso, claramente la elección interna a nivel local es la posibilidad para zanjar esa disputa. Digo, porque algunos quisieran ir por el Cambiemos o el Pro y otros por el radicalismo, digo, ¿no? No, yo creo que primero vamos a trabajar para que los candidatos del radicalismo encabecen el proceso de Cambiemos también en Micuia Maquena. Creo que en esto hay que sentarse a hablar con las demás fuerzas políticas que integramos Cambiemos a nivel nacional y a nivel provincial, lo que es a nivel local, y de allí conformar un espacio político que todavía no se ha dado de máquina, pero que es muy probable en las próximas elecciones se conforme de esa manera y así tengamos un planteo hacia la sociedad de Maquena. Gracias, como siempre, por venir para hablar un poquito de política. No, gracias a vos, Roque, por la invitación. Muy bien, hacemos la pausa, ya venimos.